El tema, se lo habíamos adelantado, se cumple en tres años de la desaparición de Luciano Arruga. Tenía 16 años cuando fue visto por última vez. Hasta el momento nada se sabe sobre su paradero. Luciano Arruga fue visto por última vez la noche del 31 de enero de 2009. Ese día regresaba solo a su casa en Lomas del Mirador y un patrullero lo abordó frente a un parque. Luciano tenía 16 años y fue trasladado a una comisaría. Allí fue golpeado salvajemente. Nunca más se supo de él. Creo que hay ciertas medidas probatorias que todavía no se han terminado y que no se han hecho con la celeridad que el caso merece. Pero además de eso también entendemos que el Ministerio Público en general no le ha dado a esta causa la trascendencia que la causa se merecía. No ha habido una fiscalía especializada que hasta el día de hoy queremos para el caso de Luciano Arruga. No se han dado equipos técnicos. Afortunadamente hemos contado en este último tramo de la causa con intervención de un equipo técnico de los abogados del CELS. Y peritos que afortunadamente el CELS pudo contratar en esta causa para que hoy por primera vez tengamos peritos de parte. Que puedan evaluar las pericias que se hicieron y que no se hicieron en esta causa. Que deberían haber venido por parte del Ministerio Público y no por parte nuestra. Los ocho efectivos sospechados de detenerlo ilegalmente, torturarlo y posiblemente matarlo, continúan ejerciendo funciones en la bonaerense. La causa está caratulada como averiguación de paradero. Los policías se encuentran en carácter todos, en carácter de testigos. No hay imputados concretamente por la desaparición de Luciano Arruga. En su momento fueron puestos a disponibilidad por el ex Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el señor Stornelli. Quien llamativamente, el mismo que lo puso en disponibilidad, sin explicación alguna, los volvió a reincorporar a la fuerza. Y es actualmente esa situación en la que están los policías que estuvieron el día de la desaparición de Luciano Arruga.